Ah, yo sé Cargando agua desde chamaquito en un barrio de pobres fue que me crié Tapando goteras, matando mosquitos en pisos de tierra fue que caminé Yo nunca me desayuné con conflé, solo galletitas y un chin de café Con la frente en alto, limpiando zapatos, hociando en la calle pa' poder comer Y nos daban pan con chocolate pa' cenar Mi madre me impidió a cantar La vida me enseñó a pelear Yo sé que llegaré Yo sé Yo sé que llegaré Yo sé A mis 13 años botando basura en una carreta me tuve al matar Con una cegueta y cuatro palitos mi propia muleta me tuve que armar Recuerdo que un día me puse a llorar, de vela mi madre tanto trabaja Me limpie la cara, apreté los puños y le prometí que eso iba a cambiar Hacía lo que fuera pa' ayudar a mi abuela, nunca tuve un padre del cual dependé Empacando a diario en un supermercado, atento a propina fue que me gradué Hubieron momentos en que yo me frustré, me sentía roto y perdía la fe La veinte mil veces que yo me caía, sentía que Dios me paraba otra vez Y nos daban pan con chocolate pa' cenar Mi madre me impidió a cantar La vida me enseñó a pelear Yo sé Yo sé Que llegaré Yo sé Yo sé Que llegaré Yo sé Olvida las veces en que te caigas al suelo y enfócate en las veces en que te levanta Dale No descanse Sigue luchando Bro Ponte de pie Que no importa de dónde tú vienes Carretera vieja, Villa Mella Lo importante es hacia dónde tú vas Vamos pa'lante Nico Clínico produciendo A paso de gigante Cara zafa el Kraken Flor te amo Los Rayos Entertainment